Ángel David Muñoz nos dice que un joven es desalojado de su casa por su propio padre después de que éste había hecho la casa en su solar que el padre le había regalado esto es en San Vicente Centenario de Santa Bárbara Ángel David Muñoz, cuéntenos qué está pasando en este lugar Así es, televidente te hable como habla Televisión Digital un caso triste aquí en San Vicente Centenario estoy con Enrique Hernández que está siendo desalojado por su propio padre ya que le regaló un solar y ya cuando tenía la casa hecha lo ha echado a la calle está deshaciendo su casita es difícil lo que le pasa es difícil porque tener la casa y perderla no es fácil cuénteme, ¿él le regaló el solar? sí, sí, me regaló pero solo el nombre, no más papeles no tenía yo ya tenía, el viejo me dijo que hiciera la casa, aquí vengo yo la hago pero sin ningún papel y ahora que la casa está hecha, le dice que se salga que le desaloje la casita para... y él quería que le dejara también la casa sí, quería que le dejara el techo pero yo debo 14.000 lempiras y no tengo como pagarlos pero quería quitarmelo pero lo voy a pagar o sea, usted está deshaciendo su casa porque su señor padre lo está sacando me está sacando, sí ¿cómo es el nombre de su señor padre? se llama Antonio Hernández Sánchez sí, ¿cómo? así es la vida difícil, ¿cuántos hijos tiene? tres es difícil es difícil sí, vamos a la calle porque si es el dueño porque no tengo ni papel que me haya firmado sí, así es está triste, sí estoy triste toda esta semana, yo he pasado triste porque no es fácil estar deshaciendo los pulmones míos aquí tanto que me he acostado y deshaciéndola sí sí es duro y cómodo ¿ahora qué le va a decir a sus hijos? sí, voy a quedar mentiroso porque esta casa se las iba a dejar el nombre de ellas pero sin papeles pero le voy a quedar mentiroso pero yo quería que me la vendiera para no ver a los hijos en la calle pero no hubo ningún agro le dije yo que me pagara los gastos él no quiso se cerró entré de forma y le hablé bien que me vendiera aquí pero él no quiso es difícil me dijo que no hubiera la calle es especial ¿y cuánto invirtió usted en esta casa más o menos? sí, así como unos 100 mil pesos pero todo esto él lo desatí sí, mejor lo deshace que dejarse sí, mejor lo deshace que no le quede nada y él es su padre, padre sí, es mi padre ¿no es padrastro? no, es mi padre verdadero, sí, él pues qué amor es el que le tiene porque Marínez lo está sacando de su casa sí, estuve a punto que él me quería mandar para el pozo pero el abogado me dijo que ese papel no lo levantara porque ya estuviera ahorita o sea que lo iba a denunciar ¿por qué lo quería denunciar? yo no sé qué para que le desalojara ahí aquí para vendear pidiendo desalojo sí ¿cómo es su nombre? Enrique Hernández Enrique Hernández estoy también con la señora venga señora está llorando bueno, tiene razón sí, estoy triste porque perdimos y no tenemos dónde ir a dar bueno, somos de bajos recursos no podemos, no podemos ¿cómo? mire bien, miro bien triste a la niña sí, la niña está triste más bien, ella solo llorando pasa sí y bueno, pedimos una ayudita una ayudita que los ayude porque ¿a dónde vamos a ir a dar? no tenemos dónde ir a dar no tenemos dinero para hacer casa no podemos, no podemos son las palabras sí y el enojo de él más fue porque me quería machetear y mi esposo me defendió y solo porque yo lo demandé él fue la más errónea de él y me sacaba me sacaba y él no permitía entonces le dijo que mejor los tiráramos a la calle ¿cómo es su nombre? Anadella y Lorenzo Alvarado esta es la triste historia mientras en unos lugares se hace casa para damnificados aquí es que el propio padre está aquí sacando a su hijo a su esposa y a los niños los está tirando a la calle le había regalado el solarcito para hacer la casa pero una vez que hizo la casa quizá le gustó y le dice que desaloje el hijo para no meterse a problemas está deshaciendo la casa llevándose la canaleta el zinc y las cosas que le han quedado de esta casita que cosas las que pasan lamentablemente se ha perdido el amor de padres hacia hijos y de hijos hacia padres junto a Kelvin Ulloa para hablar como habla Televisión Digital les informó Ángel David Muñoz